MOTOCICLISMO EXTREMO 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 OStar 시나요? MOTOCICLISMO EXTREMO MOTOCOCICLISMO EXTREMO de Fernando Gaitán pero atención con Castañeda quien también le está metiendo la presión a Fernando Gaitán el trazo de esta pista aquí en León Guanajuato de este autódromo aquí en el marco del rally mundial que se llevó a cabo y aquí estos pilotos volando así Edgar Pacheco tratando de no cometer errores porque siente la presión de Fernando Gaitán y a la vez Fernando Gaitán siente la respiración muy de cerca de Arturo Castañeda atacando por dentro Castañeda a ver si se puede descuidar así Fernando Gaitán sin embargo Fernando Gaitán cerrando las líneas cierra la puerta y mete un poco más de velocidad para no sentir la presencia tan cerca de Castañeda atención con Castañeda le está haciendo el rebase así a Fernando Gaitán abrió la puerta Fernando Gaitán y Arturo Castañeda llega a colarse por dentro ahora sobre los huesos de Edgar Pacheco aquí lo vemos Edgar Pacheco quien tiene ahora a la máquina número 30 en la zona de cross Arturo Castañeda Edgar Pacheco mete la velocidad para no sentir la presencia ahora de la máquina 30 a bordo de Arturo Castañeda Gaitán Gaitán ha sido desplazado hasta el cuarto lugar y aquí señores la pelea por parte de Arturo Castañeda y Edgar Pacheco Castañeda ya viene la línea que sí por dentro está rebasando ahora a Edgar Pacheco Edgar Pacheco quiso cerrar la puerta pero ya estaba dentro Arturo Castañeda zona de cross una zona muy peligrosa para los pilotos y aquí señores estos pilotos así rifándose el pellejo aquí en esta segunda fecha nacional de Supermoto ahora Castañeda en primera posición hasta el momento sin embargo aquí está la presión de Eran Wilson sobre Edgar Pacheco lo está rebasando por dentro ahora Eran Wilson a Edgar Pacheco va sobre los huesitos de Castañeda atención con Eran Wilson que ya le hizo el rebase Arturo Castañeda abajo del puente sin que nadie lo viera muy calladitamente ahora ya en primera posición Eran Wilson con la máquina número 13 piloto muy determinado arriesgando así el pellejo y la gente emocionada viendo esas acciones Eran Wilson máquina número 13 en primera posición Daniel Velezía esperando Eran Wilson para darle el banderazo de campeón señores en este momento Eran Wilson se lleva las canicas a su casa en segunda posición se queda Arturo Castañeda tercero Fernando Gaitán cuarto Edgar Pacheco quinto Guy Wilson y bien amigos ya estamos de regreso la gente no se mueve de sus lugares quienes no se quieren perder la siguiente categoría S2 para la gente que nos está mirando intermedios futuros pilotos que están echándole ganas para irse a expertos y rifarse con los fuertes la máquina 911 a bordo de Eduardo Zárate máquina número 15 José Díaz la máquina número 11 Arnulfo Avendaño Arturo Díaz con la 9X abusados muchachos con las convocatorias del próximo Vallartazo todo esto por la revista Moto y señores ya estamos listos para arrancar esta categoría y aquí estamos al primer lugar se va la máquina número 11 de Arnulfo Avendaño vamos a ver que nos presenta la máquina número 11 de Avendaño quien tuvo un muy buen arranque atención con Eran Wilson que lleva en segunda posición sintiendo la presencia Avendaño de Eran Wilson y ahora fue rebasado ya Avendaño y Eran Wilson se coloca en primer lugar un piloto con mucha experiencia mucha condición física Eran Wilson quien también está siguiendo el campeonato nacional de Enduro la gente no se mueve de sus lugares porque no se quiere perder lo mejor de esta segunda fecha nacional de Supermoto aquí en León Guanajuato México Eran Wilson en primer lugar y muy pegadito Avendaño los demás pilotos tratando de no quedarse atrás para tener un buen lugar en la plataforma de premiación aquí vemos Arturo Díaz recuerden amigos el vallartazo fechas y convocatorias en la revista moto atención señores aquí la máquina número 30 remontando posiciones Eduardo Paez ya que tuvo una muy mala salida aquí lo vemos recuperando ya lugares a Paez máquina número 30 sigue en primera posición hasta el momento Eran Wilson máquina número 13 ya va en segundo en la máquina número 30 Eduardo Paez Eduardo Paez un piloto muy constante que tuvo una muy mala salida pues ahora ya se encuentra en segunda posición presionando fuertemente a la máquina 13 a bordo de Eran Wilson de Wilson Boss Edgar Pacheco lo vemos muy rezagado algo debe estar pasando a esta máquina 33 Edgar Pacheco ya que es de los punteros sin embargo aquí peleando constantemente la máquina 30 Paez a Eran Wilson esa primera posición atención con la máquina 30 Eduardo Paez un piloto muy determinado que va a arrancarle de esa primera posición a Eran Wilson y en este momento Eran Wilson presentándole la moto y Eduardo Paez le está haciendo el rebase a base de velocidad máquina número 30 abrió la puerta Eran Wilson y esto lo aprovechó muy bien Eduardo Paez y ahora Eduardo Paez se coloca en primera posición nuevamente pelea Wilson 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 rebasando ahora a Paez abriendo la puerta Paez y así aprovechando Eran Wilson aquí lo tenemos vamos a ver que nos presenta Paez que seguramente no quiere que tenga paz Eran Wilson en su primera posición la pelea constante por las posiciones de en medio máquina 33 a bordo de Edgar Pacheco tratando de recuperar posiciones ya que tuvo una pésima salida Edgar Pacheco piloto peligroso en la zona de Cross ya que ha sido campeón nacional en varias ocasiones de Motocross y aquí lo vemos en este super moto a Edgar Pacheco en esta segunda fecha de super moto nacional a Bendaño metiéndole mucha presión a Eran Wilson aquí vemos a Bendaño máquina número 11 con un buen manejo atrás de la máquina 911 Eduardo Zárate vemos ya recuperando lugares a Edgar Pacheco máquina 33 zona de Cross para los pilotos Pepe Díaz recuperando lugares ya que tuvo una mala salida viene patrocinado por Revista Moto y Dian sigue muy fuerte la presión de Eduardo Paez en contra de Eran Wilson aquí lo vemos se defiende Eran Wilson como puede pero siente la respiración muy de cerca de Eduardo Paez poco a poco cayendo la tarde en esta bonita pista Autódromo de León Guanajuato en esta segunda fecha nacional de super moto y aquí después de tanto insistir señores Eduardo Paez ya está en primera posición Eran Wilson con tanta la presión de Eduardo Paez te dijo pues pásale total yo estoy punteando el campeonato esas fueron las palabras de Eran Wilson ahora Paez en primera posición máquina número 30 conformándose con segunda posición Eran Wilson y aquí Eduardo Paez tratando de no cometer errores porque sabe que tiene un Eran Wilson que nada más cualquier error se puede colar los pilotos volando de esta manera hacia la zona de cross máquina número 11 a bordo de Arnulfo Avendaño también haciendo su carrera en tercera posición volando de Carpacheco máquina 33 a la zona de cross presionando fuertemente la máquina 911 Eduardo Zárate Arnulfo Avendaño con su máquina número 11 fuerte las hostilidades en esta categoría S2 intermedios aquí el manejo de la máquina número 30 Eduardo Paez quien va en primer lugar Eran Wilson en segunda posición presionando fuertemente a Paez cubriendo la tarde el autódromo de León Guanajuato Arturo Díaz quitándose la molestia de la máquina número 11 de Arnulfo Avendaño muy lejos la máquina 30 primer lugar Paez lo vemos muy retirado ya de Eran Wilson su más cercano perseguidor Eran Wilson máquina número 13 y por acá muy fuerte la pelea de Eduardo Zárate máquina 911 y Pepe Díaz con su moto número 15 de revista moto y Dian y Arturo Díaz a toda velocidad tratando de no quedarse tan atrás él viene de Motoclub TT y recuerden que él está organizando el Vallartazo 2012 convocatorias y fechas en la revista moto Daniel Velezía con la bandera blanca última vuelta señores para estos pilotos en esta segunda fecha nacional de Supermoto desde León Guanajuato México donde se están viviendo esas acciones Pepe Díaz máquina número 15 cuidando su tercera posición hasta el momento Eran Wilson aquí con tráfico en el camino acelera para sacudirse a esos pilotos coleros Daniel Velezía director de carrera recibiendo con la bandera cuadros a Eduardo Paez en segundo lugar queda Eran Wilson tercero José Díaz cuarto Eduardo Garzate y en quinta posición se queda Anulfo Avendaño y bien amigos ya estamos de regreso para presentarles el platillo fuerte la siguiente categoría S1 o mejor conocidos como expertos aquí tenemos estos pilotos la máquina 828 Carlos Polanco la de la Grange máquina número 3 16 Castañeda máquina 17 Camacho moto 101 Camilo González aquí el hueso es máquina 77 José Velarde a ver cómo le va ahora con los expertos Daniel Velezía listo para dar el arranque señores y aquí con estos pilotos expertos arrancamos a las acciones vamos a ver quién se llevó la arrancada más sorpresivamente la máquina 37 a bordo de Omar Isaac atrás de él se encuentra Mauricio Carminati Mauricio Carminati impresionando Omar Isaac en este momento presentándole la moto a Mauricio Carminati pero cierra las puertas Omar Isaac Omar Isaac a la primera posición vean metiendo velocidad para no ser alcanzado por Mauricio Carminati cayendo en la noche poco a poco aquí en este autódromo de León, Guanajuato en esta segunda fecha nacional de Supermoto vean la velocidad que lleva Omar Isaac pero Mauricio Carminati no da paso sin Guarache lo tiene atrasito ahí respirándole cerquita a Omar Isaac Omar Isaac siente la presión de Mauricio Carminati máquina 71 ¡Ah! se está cayendo Omar Isaac y a la vez también Mauricio Carminati aquí tenemos la repetición para ustedes amigos presiona fuertemente Mauricio Carminati a Omar Isaac Omar Isaac pierde el control de su motocicleta al sentir esa presión de Mauricio Carminati Mauricio Carminati no lo puede esquivar porque está muy pegadito a Omar Isaac los dos pilotos caen al piso vamos a ver quién se recupera primero aquí los vemos a estos pilotos rápidamente sobre sus motocicletas mientras que Carlos Polanco y Luis López el pato dicen con permiso ahí se ven chavos en lo que se recuperan nosotros le seguimos ahora Mauricio Carminati sobre los huesos de Carlos Polanco y de Luis López el pato también alcanzamos a ver que hizo la rapidita Francis de la Grange con la máquina número 9 que ve en tercera posición fuerte las acciones aquí en el autódromo de León aquí vemos al pato Luis López a Carlos Polanco en segundo a tercero Francis de la Grange y por allá en la pelea de Mauricio Carminati y Omar Isaac zona de cross su zona favorita de Carminati máquina 71 oscureciendo cada vez más en este autódromo de León Guanajuato mientras que el pato no quiere negociar con Carlos Polanco aquí la pelea constante de toma y daca entre Carlos Polanco y el pato Luis López Luis López vean metiendo la velocidad para no ser alcanzado por Carlos Polanco máquina número 10 el pato Luis López sintiendo la presión de Carlos Polanco con la máquina 8'28 Luis López no quiere negociar con Polanco tapando obstruyendo todas las líneas para no ser alcanzado gracias de la Grange también presionando a Carlos Polanco gracias de la Grange en tercera posición con la máquina número 9 Mauricio Carminati también metiendo que lástima se está cayendo en este momento Francis de la Grange no puede ser estaba en tercera posición y lo pierde en esta caída Francis de la Grange y esto lo delega hasta los últimos lugares ahora las posiciones son las siguientes Luis López en primera posición en segunda Carlos Polanco y Mauricio Carminati está avanzando más y más Mauricio Carminati máquina número 71 muy peligroso en la zona de Cross la preferida de Mauricio Carminati yo siento que sintió demasiada la presión Francis de la Grange de Mauricio Carminati un piloto muy experto y cometió el error Francis de la Grange de caerse y no sostuvo esa tercera posición aquí muy fuerte la presión que está ejerciendo Carlos Polanco sobre el Pato Luis López Mauricio Carminati a toda velocidad para dar alcance a Carlos Polanco y a la vez también a Luis López el Pato Mauricio Carminati un piloto muy agresivo en la zona de Cross su zona favorita de la máquina 71 de Mauricio Carminati la zona de la alargada aquí señores nuevamente la pelea constante entre Luis López el Pato y Carlos Polanco Luis López no quiere negociar con Carlos Polanco cerrando todas las líneas de ataque para no ser alcanzado metiendo también velocidad para sacudirse la marca de Carlos Polanco y aquí lo vemos en su intento de rebasar a Luis López el Pato el Pato no quiere negociar con Polanco se resiste a dar esa primera posición ambos pilotos saliendo de la zona de Cross para luego reincorporarse a la alargada aquí los vemos a toda velocidad Luis López el Pato Carlos Polanco Carlos Polanco buscando las líneas de ataque para así hacer el rebase a Luis López Luis López mete el acelerador a fondo para sacudirse la marca de Carlos Polanco muy cuidadoso en su manejo Luis López el Pato cualquier error le puede costar muy caro fuerte las acciones en esta segunda fecha nacional de Supermoto desde Guanajuato bonito el autódromo de León Guanajuato donde se están viviendo estas emociones amigos Mauricio Carminati en su intento de rebasar a Carlos Polanco Mauricio Carminati en tercera posición hasta el momento muy difícil la posibilidad de remontar posiciones de Mauricio Carminati buen manejo de Luis López el Pato en la zona de Cross aquí Carlos Polanco pisándole los talones a Luis López el Pato no es su zona favorita de Luis López la zona de Cross pero le mete la chancla aquí muy seguro Luis López en su primera posición y aquí tenemos los resultados amigos primer lugar se lo lleva Luis López segundo Carlos Polanco tercero Mauricio Carminati cuarto Francis de la Grange quinto Camilo González pues mira lo que pasa es que en la parte de allá se apagó una luz se apagó la luz y se vuelve ya muy peligroso por las condiciones de la pista así es que decidimos parar la carrera cuatro minutos antes de que terminar el tiempo se vino la noche y se suspenda la segunda manga para los pilotos eso es lo que explica Daniel Vélez y al director de carrera nos vemos Julio Enrique muchas gracias amigos de Motosquilmo Extremo nos vemos para la próxima gracias Antonio Redondo y recuerden que cada carrera es una aventura que nos vemos en el próximo de la próxima Gracias.